Yo creo que es un día especial para el pueblo uruguayo, ¿no? Hoy se cumplen 18 años de una hazaña popular, como fue el referéndum en el 2003, donde el pueblo resolvió que el ANCAP se mantuviera estatal y pública. Hoy se está proponiendo por parte del gobierno privatizar la industria cementera, lo que contraviene, digamos, la voluntad popular. Por tanto, nosotros estamos en pie de lucha defendiendo esa voluntad del pueblo uruguayo que dijo que hay que mantener el ANCAP estatal y público. Después hay otros hechos que le suman la connotación adicional, digamos, a esto, es que por primera vez en democracia en la historia del ANCAP se para la refinería de la Teja para sumarse a la causa. Y eso tiene otro tema asociado. No es real que haya que importar combustible, eso lo demuestra el stock de combustible que hay en la tablada y en la Teja. Hay stock suficiente para mantener el abastecimiento durante muchísimos días. No es real que hoy se justifique la importación de combustible. Y si no es así como lo digo yo, que demuestre los datos de los inventarios de combustible. Es la luna de cesta de todos los tiempos cuando llega a la derecha del gobierno. Diciendo que este paro tiene una gran connotación de carácter político. Todo es político, lo del ser humano, todo es político. Cuando estamos defendiendo un rol social y productivo de ANCAP, es ideológico y es político. No es partidario, es político. Político, digamos, de los intereses de los trabajadores. En este caso creemos que ANCAP tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo nacional. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico. Y para eso, industrializar una riqueza natural como la piedra caliza, estimada en 10.000 millones de dólares, se estima que hay para producir polon durante 100 años. Es fundamental para el desarrollo nacional, para la construcción de 70.000 viviendas, que es el déficit habitacional que hay en el Uruguay. Y también disminuir el rezago que hay en infraestructura en el Uruguay. El Ejecutivo decidió recorrer un camino que es la privatización de la industria cementera ANCAP. Entonces tenemos una enorme preocupación, porque una, que estamos en contra de la privatización. Nosotros seguimos defendiendo y defendemos muy fuerte que sea estatal y público la industria cementera, como ya viene hace muchísimos años, que se hagan las inversiones necesarias para que sea rentable la industria. O sea, sabemos que hay algunas inversiones que se pueden hacer y se pueden reducir muchísimo los costos para poder competir igual a igual con las empresas privadas. Y bueno, eso es lo que estamos reivindicando hoy. Lo que reivindicamos es el 26 en Minas y lo que vamos a reivindicar pronto es alguna movilización también en el departamento de Montevideo. Bueno, nosotros estamos en una situación muy similar a la de Paisandú. Es decir, a nosotros nos plantearon, por parte del gobierno, se planteó la asociación de toda la industria cementera, la asociación integral. Esto es, las plantas de Minas de Paisandú, que son plantas productivas, las plantas de distribución de manga, así como la planta de cal en 33. Bueno, de configurarse esa situación es una situación muy delicada, por un lado, por cuestiones ideológicas del rol de las empresas públicas, de lo que es el patrimonio de todos los uruguayos, pero particularmente para Minas y Paisandú, puede configurarse un golpe muy duro, porque no está nada claro en cuanto a las condiciones de esa asociación. Al principio nos hablaban de que ANCAP iba a exigir determinadas condiciones, entre ellas las plantas abiertas. Nosotros creemos, ya le creemos poco a lo que nos dice el directorio, y vemos realmente que seguramente va a pasar al revés, los posibles socios, los interesados, lo que van a hacer, van a hacer propuestas. Por ejemplo, uno va a ir a decir, bueno, yo estoy interesado en la planta de Minas, otro irá a decir en la planta de Paisandú, y así. Y, por ejemplo, no sé, la pienso mantener con tantos funcionarios. Te repito, al principio nos decían que iban a mantener las plantas abiertas y los puestos de trabajo. Ya después ya eso fue bajando, nos decían que iban a hacer los máximos esfuerzos para mantener la mayor cantidad de gente posible. Eso para nosotros es lo mismo que la nada, porque los máximos esfuerzos pueden terminar en que no mantengan las plantas abiertas. Y lo que nosotros más tememos es que vengan interesados solamente por los yacimientos.